... Hablaremos ahora con el doctor Pelanda por la presentación de la cooperadora del Hogar de Ancianos Municipal. Sí, bueno, buenos días a todos. Estamos en la conformación de la nueva cooperadora de nuestro Hogar de Ancianos Municipal, que había quedado un poco relegada con estos años, así que bueno, vamos a reactivar esta famosa cooperadora que tan hace bien a nuestro querido hogar. Bueno, hoy tuvimos una reunión con estas personas que en realidad llamó la atención la cantidad que se sumaron, que eso es muy bueno, para colaborar con una justa causa como es el Hogar de Ancianos. Así que bueno, pusimos toda la predisposición para empezar nuevamente los trámites, si tienen que tener personalidad jurídica o no, la conformación de un directorio, todos ellos, como para que tengan, digamos, un relevamiento de todo lo que se hace y lo que se va a hacer en el año 2020. Acá con la directora de adultos mayores. ¿Qué participaron en la reunión? Hubo personas, digamos, que salieron de la colonia de adultos mayores que se propusieron para poder trabajar. Estuvo Hugo Burgués, que es subsecretario de discapacidad, de adultos mayores también, que estuvo aportando todo lo que viene de provincia para ponerse a disposición de todos nosotros. Creo que es una buena instancia para empezar a trabajar, para empezar a proyectar para este año todo lo que podemos hacer con nuestros abuelos, que realmente es lo que necesitamos. Sabemos que la población de adultos mayores está creciendo porque vivimos más, entonces tenemos menores nacimientos, entonces tenemos más adultos en la sociedad, se ha invertido lo que se llama la pirámide poblacional, así que tenemos que prestar fundamental importancia y atención en estos queridos abuelos porque todos vamos a llegar a esa edad. No nos damos cuenta, pero bueno, lo que estamos más cerca de ahí, acá se ríe la cronista, pero sí, hay que pensar en todos los abuelos y tenemos que brindarle la mejor calidad de vida que podemos darles. Cecilia Noriega, bueno, se ha formado una nueva comisión y qué novedades va a haber. Sí, estamos muy contentos, como dijo Edu, de que esta convocatoria fue muy numerosa, tuvimos muchos adultos mayores que se acercaron al Palacio Municipal a poder ser parte de este proyecto y por supuesto tuvieron el primer encuentro con lo que era la comisión cooperadora anterior. Así que bueno, fue una mañana muy linda porque más allá de que se puso en mesa todo lo que se va a trabajar para el 2020, ellos también tienen un gran deseo, yo digo que el primer escalón para poder ser parte de este tipo de proyectos es ponerte en el zapato del otro y tener la voluntad de decir, bueno, yo con lo poquito que puedo voy a ayudar y eso es muchísimo. Hay gente que tiene experiencia de haber estado en otras escuelas, en otras cooperadoras y hay gente ama de casa que nunca participó en ningún tipo de agrupación y el deseo de ayudar lo motivó a acercarse al Palacio Municipal. Así que estamos muy contentos, ya el viernes se hace el primer encuentro dentro de las instalaciones del hogar que vamos a hacer un té con entretenimientos para ellos y por supuesto trabajar codo a codo con la coordinación de adultos mayores, así que ya definimos en el calendario las reuniones que vamos a tener y bueno, yo creo que se va a armar un gran equipo de adultos mayores para trabajar no solamente con el adulto mayor que habita en este hogar, sino trabajar con todos porque vamos a ser una gran familia, digo yo. ¿Está proyectado durante el año varias actividades? Por supuesto, estamos trabajando que en todos los eventos van a tener participación, hay que trabajar unas cuestiones legales como decía Eduardo Pelanda con respecto a lo que ha quedado y lo que se puede mejorar, pero sí, es trabajar codo a codo con la coordinación que nosotros en la planificación anual ya tenemos no solamente programas de calendario, como por ejemplo el día del jubilado, el día del abuelo, sino planes permanentes con estímulos semanales, diferentes barrios, tenemos un proyecto muy lindo de artesanos para jubilados y emprendedores, también vamos a volver a trabajar con la parte de geriatría, escuelas deportivas, todo lo que sea torneos de deportes, ya sea de tejo, o sea hay un montón de, gracias a Dios, de cuestiones para trabajar y ellos van a ser parte. ¿Cuántas personas van a estar conformando esta nueva actividad? Bueno, hoy se acercaron 12 personas voluntariadas nuevas y nosotros ya contábamos con la comisión anterior también de 8 o 9 personas, así que un buen número. Cecilia, ¿qué cantidad de abuelos, valga la redundancia, hay en la casa de abuelos? Y ahora tenemos 4 varones y 4 mujeres. ¿Es en cupo, digo? No, es superior, también vamos a trabajar con la plataforma de ingreso, para poder evaluar diferentes casos, muchas personas se acercan con la necesidad de expresar, pero bueno, como todos saben, hay diferentes evaluaciones con diferentes profesionales, pero bueno, eso también es un motivo al cual yo también queremos trabajar. ¿Hay probabilidad de que se pueda agrandar este cupo para las personas que necesiten estar en el hogar? Sí, por supuesto, el trabajo es en conjunto, digamos, nosotros respetamos también al director de acción social, también tenemos a nuestro secretario y se trabaja en conjunto. Lo que sí, el mensaje es que para todas las personas que quieran ser parte de este proyecto, las puertas están abiertas, los vamos a recibir con los brazos abiertos para poder, ya te digo, trabajar en empatía y en ponernos en el zapato del otro, que mucha gente leyendo, acompañando, un mate, una actividad compartida, es muchísimo. ¿Cuántos abuelos se anotaron en estas distintas actividades que salieron, digamos, desde la colonia de verano? Bueno, en la colonia de vacaciones pasamos 3 proyectos de voluntariado, voluntariado era, bueno, uno, ser parte de esta nueva cooperadora del hogar de ancianos municipal, otro es ser parte de los lectores de escuelas primarias y secundarias y jardines, tratando de potenciar lo que es el derecho del adulto mayor, eso también tenemos un voluntariado muy numeroso y que lo vamos a poner en práctica, y también hay otro que es ya formar parte de equipos deportivos que queremos armar, que representen en Villa con adultos mayores, eso también próximamente les voy a dar la noticia. Pero bueno, muchas gracias por difundir lo que hacemos y está abierta la convocatoria para todos los que se quieran acercar, somos la Coordinación de Adultos Mayores del municipio de Villa Constitución y los esperamos. Me parecería importante destacar nuevamente la participación de los adultos en la sociedad y más que nada también lo que es la salud mental y física para ellos también. Sí, la verdad que como dijo Eduardo Pelanda anteriormente, la pirámide poblacional se ha invertido, por lo cual nosotros desde ahora en más tenemos que pensar que las políticas públicas, los pensamientos desde la parte de arquitecto, o sea la parte arquitectónica de la ciudad, los planes que vamos a trabajar, tiene que ser pensado en función de esta necesidad a la cual vamos a ir todos y creo que sí, que nuestra población va a ser envejecida y nosotros tenemos que responder por ellos como en algún momento la juventud y nuestras generaciones tendrán que responder para cuando nosotros lleguemos a ser adultos mayores, que vamos en ese camino porque muchas veces cuando se logra envejecer, desde el día que nacés ya empezás a envejecer.